Free Time es una presentación de Macromercado y Vinos Finos H. Stañari. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time. Los recibimos como cada fin de semana desde el Hotel Hampton by Hilton. Arrancamos con todo, con entrevistas, entretenimiento, turismo, deporte, automovilismo. Sí, todo está en Free Time porque Free Time es más que espectáculo. Arrancamos con todo desde el Hampton. Les presento los adelantos del día de hoy. Hoy en Free Time, todo lo que dejó una nueva fecha del TSR Mundial en el Pinar. Con una gran cobertura de Free Time. Sofitel de Carrasco fue el escenario de un significativo evento en el que Bukebus anunció la construcción del ferry eléctrico más grande del mundo. Todo esto y mucho más en un nuevo programa de Free Time. Así es, les decía automovilismo porque Free Time estuvo en una nueva edición y una nueva fecha del TSR Internacional en esta oportunidad en Canelones, en el Autódromo del Pinar, con la participación de Santi Urrutia. Un gran fin de semana a toda velocidad y vamos a disfrutar la primera parte de nuestra cobertura. Con Free Time nos vinimos hasta el Pinar, más precisamente al Autódromo Víctor Borrán Favini, donde hoy se disputa el TSR World Tour. Nos encontramos en el Autódromo del Pinar, estamos con Carlos Silva. Bueno, hoy disfrutando un segundo puesto en el TSR Sudamérica, ¿no? Sí, disfrutando mucho. Bueno, agradecer al Palladín Racing que me dio la oportunidad de subirme y haciéndolo con mucho orgullo, mucho honor, tratando de dar lo mejor posible, adaptándonos en dos días, un día de lluvia difícil. Carlos, contame qué se siente salir segundo en tu país y no solo en tu país, sino que en tu departamento, de La Paz. Sí, somos de La Paz, estamos arraigados ahí, hace 64 años con la familia, la empresa y, bueno, la cantera Cacil que hace posible que nos subamos a este auto tan imponente, diría la palabra correcta. El auto es un Toyota Corolla del Sudamérica TSR, 410 caballos, este, seis marchas, llanta 18, es un auto importante de primer orden mundial, muy por debajo, muy poquito por debajo de los que son el World Tour, este, y bueno, no es fácil subirse de una, estoy corriendo en karting, no es tan fácil administrar tanta potencia. La pista está en perfectas condiciones, la verdad, han hecho un trabajo bárbaro y eso no es tanto el desafío, sino que el mayor desafío es cómo evoluciona vuelta a vuelta el auto con respecto a la pista. Hay que encontrar el punto justo para optimizar todo el auto, eso es lo que más me cuesta con respecto a los más competidores que tienen el feeling de ya estar corriendo todo el año. Yo voy a hacer esta carrera nada más. Nos encontramos con Rafael Di Martino, bueno, un corredor y un poco el que le pone el aderezo a los autos, ¿no? Y hay que ponerle picante, esto se trata. Un poquito de picante, de estilo, y el estilo también en la pista se lo pone cada piloto, que eso está bueno, muy personal de cada uno. Bueno, contame, acá tenemos el auto, ¿qué tenemos en este motor? ¿Un seis cilindros? Acá tenemos un Toyota GT86 con motor 2JZ, es el mismo motor que viene en el Super MK4, perdón, estoy, todavía estoy agitado. MK4 como el de Rápido y Furioso que usa Brian O'Connor, ¿viste el naranja? Sí. En la 1, bueno, es ese mismo motor, obviamente modificado con otras bobinas, leva, bueno, un turbo solo igual. Y tenemos acá una configuración distinta de seteo más que nada para drift con aspersores que enfrían la admisión y demás, pero un poco de eso y picante. Y si uno quiere arrancar en este deporte, ¿cómo la hace? ¿Primero conseguir el auto? ¿Hay escuelas o algo? Estamos trabajando en eso. Opa, ¿viste? Ya tenemos la primicia, puede ser. Estamos trabajando en eso. Por ahora están los Drive Fast, que comenzó siendo un evento jovista, digamos, para quienes les gustaba la pista, les gustaba probar su auto en pista, después abrió las puertas al drift y hoy ya hay una linda comunidad, se han llegado a ver más de 22 autos de pista al mismo tiempo. Cuando hay muchos autos se paran en tanda en principiantes, ¿viste? Y los que ya tienen más años para que se sientan un poco más cómodos. Así que hoy es lo ideal. Auto, diferencial soldado, una buena suspensión y ahí ya podemos arrancar a divertirse. Y ganas de divertirse. Y ganas de divertirse, fundamentalmente. Bueno, síganlo, Drift Martino. Drift Martino, los espero a todos y hacemos contenido de todo, de taller, de construcción y de diversión. Así que... Muchas gracias, Rafa. Arriba, un gusto. Gustavo Trelle, bueno, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Un gusto... Un gusto estar acá en esta fiesta del automovilismo, que realmente, digamos, nos sorprende todos los años. Porque está al mejor nivel mundial, categoría mundialista, categoría nuestra. Realmente, digamos, yo creo que es algo que Uruguayo tiene que disfrutar mucho. Bueno, Gustavo, hoy te toca bajarte el volante y verlo desde afuera. Sí, ya hace rato que lo veo desde afuera. A veces me subo, de vez en cuando me subo a una carrerita, pero... Pero el año pasado ya te vimos andando en la pista. Sí, es verdad. Es verdad que trajimos el Mitsubishi y anduvimos en la pista. Pero la realidad es que hago una o dos carreras al año en Italia, el San Marino, el Rally Legend y esas cosas. Pero después, tranquilo, ya desposando. ¿Cómo va la movida con el documental? Bueno, muy bien. Ahora estuvimos en Buenos Aires. El 14 vamos a Mar del Plata, que es la casa del bicho del bolo, de mi copiloto ganador del mundial, conmigo. Y después vamos a Córdoba el día 4 de septiembre. Y ya queda después para adelante Italia y España. Pero muy bien, el documental gusta mucho. La verdad que los chicos que han trabajado en él, la productora, han hecho un producto excelente. Y bueno, estamos disfrutándolo. Gracias. 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 Gracias.